En esta charla, quiero cubrir el panorama general del pasado, el presente y el futuro del panorama de los Smart Contracts. Y luego quiero profundizar en lo que nosotros y el equipo de Smart Contracts de Parity hemos estado trabajando y los retos de ingeniería a los que nos enfrentamos y cómo eso encaja en nuestra visión del futuro de los Smart Contracts. Solo llamé al final de la charla anterior de Supercolony. Ya saben, como alguien que trabaja en el equipo de Inc. a tiempo completo, es realmente gratificante ver a equipos externos tomando nuestra tecnología y construyendo cosas geniales con ella. Ya saben, es fantástico de ver. Así que, al final de esta charla, espero que entiendan cuál es la historia de los Smart Contracts en el ecosistema de DOTSAMA y lo que lo hace totalmente único y cómo se puede utilizar nuestra tecnología en el presente y cómo será en el futuro. Empecemos por el pasado. Ahora, el mundo de Blockchain se mueve. Se mueve rápido. Así que los años de Blockchain son como los años del perro, por lo que son un pasado muy reciente. Puede parecer mucho tiempo atrás. Así que, en la antigüedad, el mundo de los Smart Contracts es simple. Teníamos Smart Contracts soberanos, especializados, las llamadas cadenas de capa 1. ¿Qué quiero decir con especializados? Bueno, lo único que pueden hacer es ejecutar Smart Contracts. La componibilidad es el superpoder de los Smart Contracts de Blockchain. Por lo tanto, la interacción sin confianza en la cadena entre el contrato independiente puede construir aplicaciones que son más grandes que la suma de sus partes. Las opciones de lenguaje son limitadas, siendo el más popular Solidity para el lenguaje de programación especializado en Smart Contracts. Tiene sus beneficios, muy popular, pero es otro lenguaje para aprender y es posible que esté sesgado. Pero no escucho mucho amor por Solidity. La escalabilidad está limitada por el tamaño del bloque de esa blockchain individual. Así que, hay un límite fijo y finito en el número de transacciones que puedes procesar. Entonces, ¿cuál es la historia de los Smart Contracts en Polkadot? Es una historia más difícil de contar porque Polkadot es agnóstico como un llamado protocolo de capa 0. No se puede desplegar un Smart Contract en Polkadot directamente de la misma manera que se despliega en una blockchain de Smart Contract de capa 1 existente. Los Smart Contracts, por supuesto, se despliegan en parachains. Por lo tanto, está abierto a un parachain a cualquier número de implementaciones de Smart Contracts y entornos de ejecución. Y si un parachain individual quiere habilitar la funcionalidad del Smart Contracts, tienen que construirlo ellos mismos o utilizar una de las dos implementaciones de palets de Smart Contracts que han salido y se originan en Parity. La primera es la palet EVM. Y eso permite, por supuesto, portar directamente las aplicaciones basadas en Ethereum al ecosistema .sama. Obviamente, algunos parachains muy conocidos están utilizando este palet para permitir la funcionalidad de los Smart Contracts en sus parachains. Ahora, soy un miembro escandalosamente parcializado del equipo de Smart Contracts WASM en Parity, así que no voy a hablar del EVM hoy. Es genial que muchos equipos estén construyendo con él y está aquí para quedarse. Espero no ser el único lo suficientemente viejo como para entender la referencia cultural, pero lo dejaré ahí. Lo que me interesa es el palet de contratos y el lenguaje de programación INC. Así, el palet de contratos es un módulo que puede ser conectado a su parachain para permitir los contratos de WebAssembly. Así que nos encanta INC, que es un lenguaje construido sobre Rust para permitir la programación web. WebAssembly, Smart Contracts y ese pequeño logo entre Drake y el WebAssembly se llama Squink. Y es la mascota del lenguaje de programación INC. Atentos al swag de INC. Supongo que todos ustedes estaban aquí para la presentación anterior, donde se profundizó en INC. Pero en caso de que hayan estado escondidos bajo una roca, así es como se ve un Smart Contract de INC, muy básico. Y se parece a Rust y suena como Rust, entonces probablemente es solo Rust. Te permite escribir Smart Contracts en Rust e improvisar la magia para generar todo el código boilerplate para que puedas centrarte en la lógica del negocio. Esta es una captura de pantalla de la reciente encuesta de desarrolladores de Stack Overflow. Rust a la cabeza del montón. De nuevo, creo que por 5, 6, 7 años seguidos, no lo sé. Pero lo que demuestra es que hay un grupo muy grande de desarrolladores potenciales que aman Rust y quieren programar Smart Contracts en Rust. Me cuento como uno de ellos. Así que vamos a dar una rápida visión general de nuestra pila para aquellos que no están familiarizados. Así que INC es un lenguaje de programación como he cubierto. Es como DSL de Rust para producir código que permitirá escribir Smart Contracts en Rust. Y luego proporcionamos una herramienta llamada Cargo Contract que compila y optimiza su contrato y nos permite optimizar el tamaño del código y hacer pasos adicionales como el linking para asegurarse de que su Smart Contract es válido. Eso produce el artefacto de un archivo de contrato que se incluye con los metadatos que describen la API del contrato. Y eso es para la interfaz de usuario y las herramientas de terceros. Y luego eventualmente se despliega en un parachain que soporta el palet de contratos y donde se puede ejecutar el Smart Contract. Entonces, ¿quiénes somos y quién soy yo? A la izquierda está el equipo de lenguaje INC del que formo parte. En el medio está el equipo que trabaja en el módulo de Smart Contracts. Y bajo el paraguas también tenemos el equipo de interfaz de usuario que, como saben, construye la UI de contratos, que es una alternativa a la UI de Polkadot.js para interactuar con nuestros parachains habilitados para Smart Contracts. Y una mención especial a un par de personas cuyas caras no aparecen en los hexágonos allí. Robin, el cerebro original detrás de INC, y Sergey, fue el tipo que creó el palet de contratos en primer lugar. Y también nuestro mayor colaborador externo en este momento es xGreenX, su nombre de usuario de GitHub, de Supercolony. Hace un gran trabajo para nosotros, así que quiero felicitarle. Entonces, ¿qué nos motiva? Queremos ser la opción por defecto y la más popular para los parachains que quieran habilitar la funcionalidad de los Smart Contracts. Para conseguirlo, tenemos que ser los mejores o al menos competitivos en términos de seguridad, que es súper importante para los Smart Contracts, que gestionan mucho valor económico. El rendimiento, como saben, debe ser capaz de encajar un montón de transacciones de Smart Contracts en un espacio de bloque limitado. Y la escalabilidad, tenemos que proporcionar primitivas de cadena cruzada para la composabilidad. Y sí, un placer trabajar con él, así que ahí es donde entra de nuevo el lenguaje Rust. Por último, queremos proporcionar una barrera de entrada baja para los desarrolladores que quieran desplegar algo en la cadena hoy. Así que, como puedes con la mayoría de otras cadenas de Smart Contracts, sin construir tu propio nodo Substrate, sin pujar por un slot de parachain o un parathread, y luego, si quieres migrar tu aplicación a una blockchain completa, es fácil portar el código Rust a un runtime de Substrate. Así que, volviendo al presente, el panorama general de los Smart Contracts tienen muchas blockchain de Smart Contracts independientes y soberanas. La interoperabilidad es a través de puentes inseguros. El escalamiento es a través de cadenas de capa 2, y hay diferentes estándares y diferentes niveles de confianza. Y, por supuesto, está el naciente ecosistema DOTSAMA con sus parachains y XCM. Y ya llegaremos a eso. Este es el panorama actual. Por lo que sabemos, estamos construyendo algo totalmente único, una red de blockchain totalmente fragmentada y heterogénea, por lo que la escalabilidad es real al escalar y la interoperabilidad es segura y sin confianza. Sin embargo, hay limitaciones y desafíos de ingeniería, y ahora voy a profundizar en algunas de las cosas en las que hemos estado trabajando internamente para abordarlas. La primera limitación es conocida. Es el tamaño del bloque, también conocido como peso del bloque. Debido a la mecánica del consenso de parachain, tenemos un tiempo de bloqueo bastante largo, de 12 segundos, que es el doble del tiempo de bloqueo de la relay chain, porque los bloques de parachain requieren el hash del bloque más reciente de la relay chain y se mueve al mismo tiempo que la relay chain. Y también la cantidad de runtime de esos 12 segundos es muy limitada, solo medio segundo de 12 segundos. Y en realidad se limita aún más porque el 75% de eso solo se permite para las transacciones normales, el resto es para las transacciones operativas. El equipo pasó mucho tiempo midiendo y optimizando el rendimiento de nuestros contratos de WebAssembly y el entorno de ejecución con el fin de encajar tantas transacciones como podamos en esa pequeña cantidad de tiempo. A finales del año pasado, cuando nos planteamos por primera vez el lanzamiento del palet de contratos en parachains, nos dimos cuenta de que había otra limitación que no se tiene en cuenta en las cadenas de smart contracts tradicionales. Y es el tamaño del POV, por lo que POV significa prueba de validez. Las relay chains necesitan todos los elementos de almacenamiento como parte de una transacción para verificar la transición de estado de un bloque parachain. En nuestro caso, los elementos de almacenamiento son el propio código del contrato, que a su vez debe ser ejecutado para verificar la transición de estado en la relay chain y el tamaño del mensaje POV en el medio es limitado. Por lo tanto, cuando estás ejecutando múltiples contratos en un solo bloque y el tamaño total de todos los blobs de código de contrato excede el tamaño máximo del mensaje POV, entonces eso limitará tu rendimiento de los smart contracts. Por lo tanto, hemos pasado mucho tiempo desde finales del año pasado tratando de resolver este problema. Una de las primeras cosas que hemos hecho es tratar de reducir el tamaño del código del contrato que se produce. Por mucho que nos guste Rust, produce mucho código. No es más eficiente en ese sentido. Por lo tanto, hemos hecho un trabajo de optimización de eso. Por ejemplo, hemos conseguido reducir nuestro contrato de ejemplo RC20 de 30 kilobytes a 8 kilobytes. ¿Cómo lo hemos hecho? La mayor reducción con mucho se debe a la simplificación de algunas de las estructuras de datos de INC incorporadas. Así, sustituimos las estructuras de datos ergonómicas, pero con mucho código que están optimizadas para el acceso al almacenamiento en caché. El acceso al almacenamiento es caro y lo sustituimos por algunas primitivas de mapeo sencillas. Eso es una cosa que hemos hecho y hemos hecho un tipo de optimización de la generación de código de tinta que requiere mucho tiempo. Hay un montón de pequeñas ganancias, pero las pequeñas ganancias se suman a algunas grandes ganancias y eso es un área de mejora continua que estamos buscando. Y finalmente, porque tenemos control sobre nuestra herramienta de construcción cargo contract, podemos experimentar y ajustar algunos parámetros de la factura y también tenemos control sobre el paso de optimización WASM posterior a la compilación, por lo que es otra área de investigación para reducir el tamaño del código. Algo que estamos midiendo constantemente, sí, buscando más mejoras incrementales. El trabajo de soporte no es muy sexy, pero sí, es algo a lo que dedicamos bastante tiempo. Entonces, ¿cómo se ve el futuro? En primer lugar, voy a destacar algunas de las soluciones que están llegando a la línea para hacer frente a algunos de los retos que he destacado. Y luego, hablaré de cómo creemos que será el futuro. En primer lugar, la solución en la que está trabajando Rob Habermeyer para abordar el problema del peso limitado de los bloques de parachain, es decir, el runtime. La última vez que lo comprobé se llamaba Isink Backing. Puede que ahora se llame de otra manera, pero permite a cadenas construir bloques en paralelo con la Relay Chain porque no necesitan esperar el hash del bloque más reciente de la Relay Chain, sino que pueden usar uno de los que vinieron antes, lo que les permite construirlo en paralelo. Así que recuerden este diagrama. En teoría, Isink Backing, si funciona como se pretende, no solo puede reducir la salida o aumentar el runtime, sino que puede reducir el tiempo total del bloque. Podríamos ver potencialmente, yo diría, que estos números son solo potenciales y no han sido probados, pero en teoría podemos ver hasta una cuadruplicación del runtime. Y si reduces a la mitad el tiempo de bloque, tienes el doble de bloques. Así que sí, otro equipo dentro de Parity ha trabajado en ello y espero que podamos verlo pronto. dentro de nuestro equipo estamos buscando otra forma de maximizar el rendimiento, que es la velocidad de ejecución. Tenemos dos áreas de investigación activas y la primera es buscar la aceleración del intérprete WASM. Ha habido algunos experimentos que pueden mostrar una posible mejora del 50% en el rendimiento del intérprete WASM, que realmente ejecutará sus Smart Contracts WASM. Así que esa es una vía de investigación prometedora. La segunda área es la compilación JIT, Just in Time, justo a tiempo. Así que en lugar de interpretar el contrato, lo compilamos antes de ejecutarlo. Queda por ver si esto será más rápido en general una vez que se incluya el tiempo de compilación junto con el runtime y si vale la pena de complejidad extra de la implementación. Además, hay otros riesgos asociados a las bombas del compilador. Y para resolver el problema de los grandes contratos que tienen que ser enviados a través de la red como parte del POV, un área de investigación a largo plazo es la posibilidad de utilizar algo llamado codemarkalization. Así, en lugar de enviar todo el blob de código del contrato que podría ser bastante grande, se trata de enviar solo las partes del código del contrato que realmente se ejecutan como parte del mensaje POV. Ahora, lo más emocionante. La componibilidad es el verdadero superpoder de las redes integradas de smart contracts y como el futuro de los smart contracts implica llamadas entre cadenas y contratos, ¿qué aspecto tiene eso? Es XCM. Probablemente ya lo hayan escuchado, la última vez que lo comprobé significaba formato de mensaje de consenso cruzado. Y hay muchos otros acrónimos que lo acompañan, pero permítanme mostrarles algunas de las primitivas que estamos viendo, incluso en el palet de contratos y en el lenguaje de INC para permitir el uso de XCM directamente desde los smart contracts de INC. Aquí se puede ver el lado de envío de la ecuación, método muy simple en la ubicación del argumento. Puede ser una multilocalización dirigiéndose a un smart contract diferente en otra cadena. Y el lado de recepción de nuevo muy simple, muy bajo nivel de la API. El smart contract puede recibir y procesar el mensaje. Es una API de muy bajo nivel y rudimentaria para empezar, pero probablemente podamos construir algunas abstracciones encima de eso para, ya sabes, un buen almacenamiento para la comunicación asíncrona entre cadenas y entre contratos. ¿Cómo creo que será el futuro de los smart contracts? Con mucho optimismo quiero ver smart contracts en cada parachain, al igual que cada parachain tiene el palet de balances. Tal vez no en cada parachain, pero sí, como he dicho, estoy sesgado. Los smart contracts en una cadena especializada permitirían llamar al runtime de esa cadena a través de extensiones de cadena. Así que puedes ver el potencial de, ya sabes, smart contracts sin permisos en cadenas, incluso especiales, que no son cadenas especializadas en smart contracts. Y el verdadero escalamiento, por supuesto, se logra a través de la ejecución paralela, números más grandes en lugar de centrarse en la optimización del rendimiento de una cadena individual. Mi propuesta para llegar a la luna es una parachain de bien común de los contratos de Nwasm. Ahora, excelentes equipos ya están lanzando el soporte de contratos de palets en sus parachains. Originalmente planeamos lanzar nuestra propia parachain en smart contracts Wasm de bien común. Ese plan fue archivado. Creemos en un ecosistema descentralizado y minimizamos lo construido y operado por Parity y nos permite centrarnos en la tecnología principal. Dicho esto, mi esperanza es que en el futuro veamos el lanzamiento de un parachain de smart contracts de bien común donde pueda utilizar mi DOT o mi KSM para la ejecución de contratos también conocido como GAS. Cómo será el modelo de incentivación es una cuestión abierta. Posiblemente podría ser financiado por la tesorería así que solo estoy poniendo eso ahí como un lanzamiento a la luna. No es algo en lo que estemos trabajando pero como usuario de DOT KSM quiero ser capaz de pagar la ejecución de mi smart contract con esos tokens nativos. Llamada a la acción correcta echa un vistazo a nuestro código en GitHub. Haz uno de nuestros tutoriales de Ink. Ven, chatea con nosotros en Element y Discord. ¡Gracias!